Música Bien hermanos, 1 Timoteo capítulo 6 1 Timoteo 6 Versículos del 12 al 14 Vamos a abarcar en esta mañana Y el tema es, como lo adelantamos días atrás Pelea, la buena batalla de la fe Es la continuación de la carta Consecutivamente vamos abordando todos los versículos Y doy lectura, 1 Timoteo 6 Del 12 al 14, dice así la palabra del Señor Pelea la buena batalla de la fe Echa mano de la vida eterna A la cual asimismo fuiste llamado Habiendo hecho la buena Profesión delante de muchos testigos Te mando delante de Dios Que da vida a todas las cosas Y de Jesucristo que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato Que guardes el mandamiento sin mácula ni reprensión Hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo Hay dos metáforas principales Podríamos decir Que el apóstol Pablo recurrentemente usa Para describir la vida cristiana Hay otras más Pero solo quiero a modo de introducción señalar dos La primera es La carrera O el atletismo Y en definitiva Deportes en general Y la segunda es La milicia En estas dos metáforas El apóstol quiere plasmar Algunas cosas En la vida de los creyentes Por ejemplo La disciplina El esfuerzo La entrega El compromiso El sometimiento El sufrimiento ¿Por qué no decirlo? Que involucra El estar en la milicia Por ejemplo Y el sufrimiento también Que se sufre En el deporte Sufrimiento, pastor Si los Deportistas de alto rendimiento Ganan mucho dinero Se lo pasan viajando Hay un sufrimiento, hermanos Para los que conocen Un poquitito Más Del deporte De alto rendimiento Se sufre No solo la fatiga En sí Del entrenamiento Tan exigente Sino otras cosas Que rodean La vida De un atleta O de un deportista ¿Para qué vamos a hablar ¿Para qué vamos a hablar De un soldado? En la milicia Como tal Se sufre Si hay una guerra Hay heridos Dependiendo El contexto histórico De la guerra O de la batalla Hay flechas Hay flechas Arcos Hay balas Hay fusiles Hay armas Tanques Aviones Helicópteros Sangre Entonces son Metáforas muy ilustrativas De lo que implica La vida cristiana Y esto porque es importante Estudiarlo hermanos Por la siguiente razón O una de las razones Porque hay creyentes Que viven una vida Tan relajada Que piensan Que la vida cristiana De fe Es Sin mayores problemas Si se me ocurre Orar en algún momento Bueno oraré Si no Pasaré Total Los pastores Oran por mí Hermanos Espero en el Señor Que a través De lo que vamos A exponer Se quite De tu mente Esa especie De vida relajada Que muchas personas En las iglesias Tienen Porque cuando yo Escucho Pelea la buena batalla Eso es una Expresión Es un concepto De relajo No verdad Retrocedamos A primera Corintios Capítulo 9 Para en una porción Muy breve Que hemos leído En otras ocasiones La vamos a recordar Para ver aquí Algo de lo que estoy Diciendo Primera Corintios Capítulo 9 Del 24 Al 26 Dice así La palabra Del Señor Aquí Pablo hablando Otra iglesia En Corinto No sabéis Que los que corren En el estadio Ahí está la metáfora Del atletismo No sabéis Que los que corren En el estadio Todos Sin excepción Todos los atletas Todos los corredores A la verdad Corren Pero uno solo Se lleva el premio Para que ese atleta Pueda llevarse el premio Y ser mejor Ser más veloz Tener más resistencia Que los demás Debe entender Ese atleta Que debe someter Su vida A un entrenamiento Sumamente exigente Debe someter Su vida A horarios No puede salir En la noche Tarde No puede comer Como se le antoje Tiene que soportar Largas horas De entrenamiento De pesa Etcétera 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 ¿Para qué? Para que ese único Se pueda llevar un premio Corred De tal manera ¿Qué significa De tal manera? Como lo hace un atleta Ahí está la analogía Con disciplina Con esfuerzo Con sufrimiento Soportando situaciones Etcétera Etcétera Corred de tal manera Que lo obtengáis Ahora otro deporte Todo aquel que lucha El boxeo Vamos a ver más Abajo De todo se abstiene Ahí está Hay una disciplina Implícita aquí Hay un programa De vida Exigente aquí De todo se abstiene Ellos a la verdad Para recibir una corona Corruptible Pero nosotros Los atletas De la fe Podríamos decir Una Incorruptible Una corona Incorruptible Así que Para concluir La idea anterior Yo de esta manera Corro Con disciplina Con una exigencia Con un programa De vida De alto rendimiento De esta manera Peleo No como quien Golpea al aire Sino que Golpeo Mi cuerpo Disciplina Esfuerzo Esto no tiene que ver Con lo que hacen En México Por ejemplo Cuando empiezan A chicotearse La espalda Golpear el cuerpo Comienzan a sangrar No se refiere A eso La vida cristiana No consiste En ascetismo Aquí tiene que ver Con una disciplina Personal ¿Por qué? Porque hay una lucha Hay una batalla Hay una competencia Sino que Golpeo mi cuerpo Y lo pongo Lo someto Hago que obedezca En servidumbre No sea que Habiendo sido Heraldo para otros Yo mismo Venga a ser Eliminado Puesto a un lado Por el hecho De no entender Que estoy En una batalla Estoy en una Carrera No de 100 metros Si en una En una maratón En una carrera Que no tiene fin Porque como lo vamos a ver Es hasta la venida De nuestro Señor Jesucristo Y a continuación Y a continuación En primera Timoteo 6 Pablo refuerza Esa idea Y habla De pelear Una batalla Porque la vida Cristiana No es Bilsipap ¿Lo han comprobado Ustedes En su vida Cristiana? Bilsipap Bueno Como se dice No es una vida De fantasía O de cosas Irreales La vida Cristiana No es Alicia En el país De las maravillas La vida Cristiana No es Fantasilandia En la vida Cristiana Se sufre Hay que soportar Hay que aguantar Situaciones Hay que vivir Experiencias Dolorosas Hay un gozo En el corazón Hay una quietud En el corazón Indudablemente Para el creyente Que ama al Señor Indudablemente Pero en la vida Cristiana Se sufre Por muchas razones Y en esa vida Cristiana Hay que pelear Entiéndelo hermano Entiéndelo hermana Relajada En la vida Hay que pelear En la vida Cristiana Me refiero Vamos a ver Más abajo En tres ámbitos Donde tenemos Que batallar Bueno El apóstol Pablo Ha venido usando Algunos imperativos Para exhortar A Timoteo En su ministerio Ya vimos dos Huye Recuerdan Había que huir Eso es un imperativo Es una orden Huye De estas cosas Pero no para Quedarte estático Nunca olviden Hermanos Que la vida Cristiana Es Dinámica Es activa Para perseguir Para perseguir Otras cosas La justicia La piedad La fe Etcétera Etcétera Como ya lo vimos Ahora el apóstol Pablo Utiliza otro imperativo Que es el del versículo 12 Pelea No sólo huye Y no sólo persigue Sino además Pelea La buena Batalla De la fe Retrocedamos por favor Al capítulo 1 De 1 Timoteo Para recordar Porque Pablo usa Continuamente Esta figura En 1 Timoteo 1.18 Recordemos Este mandamiento Hijo Timoteo Te encargo Para que conforme A las profecías Que se hicieron Antes en cuanto a ti Y ahora viene La exhortación Milites Milites Por ellas La buena Milicia En 2 Timoteo 2 Por ejemplo 2 Timoteo 2 Versículo 3 Y 4 Le dice a Timoteo Tú pues Sufre Penalidades Como buen Soldado De Jesucristo Ninguno Que milita Se enreda En los negocios De la vida A fin de agradar Aquel que lo tomó Por soldado Y también El que lucha Como atleta Aquí están Las dos metáforas Juntas No es coronado Sino lucha Legítimamente Y en Filemón Un par de libros Más adelante Filemón Capítulo 1 Verso 1 y 2 Dice Pablo Prisionero de Jesucristo Y el hermano Timoteo Al amado Filemón Colaborador nuestro Y a la hermana Amada Apia Y Arquipo Nuestro Dice Pablo Compañero De milicia Entonces por todos lados Tenemos esta expresión De Pablo Para reflejar La realidad De la vida Cristiana Y cuando nuevamente Escuchamos Esta verdad Y eso que todavía No entramos A la exégesis Del texto Pero me recuerda Todas estas Enseñanzas Que uno escucha Muchas veces Que lo hemos dicho Una y otra vez Aquí Dios va a cumplir Tus sueños Tú eres Un poco menos No sé quién Un campeón Dios quiere prosperidad Para ti Dios quiere que Siempre estés sano Porque si estás Enfermo hermano Debe ser Por la maldición Que está sobre tu vida Y todo pareciera ser Ofertas De cualquier cosa Menos Del Señor El Señor Diciéndole a sus discípulos Si alguno Quiere venir En pos de mí Niéguese A sí mismo Tome su cruz Cada día Y sígame Pablo dijo Que es necesario Que a través De muchas Tribulaciones Entremos En el reino De Dios Por eso es que Muchas veces Cuando se Ofrece Ese tipo De evangelio Y la gente Llega a una iglesia Y comienza A vivir Situaciones adversas Lo primero Que hace la gente Es Irse No me gustó Lo que me ofrecieron No se está cumpliendo Lo que me ofrecieron Cuando alguien Predica el evangelio Tiene que expresar Tiene que comunicar Que si venimos Al Señor Es para sufrir Con gozo Que parece una Contradicción Cierto Pero no lo es Porque son aspectos De lo que implica Seguir al Señor Pablo le dice A Timoteo Pelea La buena Batalla Lo curioso Aquí es que Pablo está usando Dos palabras Que tienen La misma raíz Pelea Y batalla La palabra Pelea Agonizomai De donde viene La palabra En español Agonía Agonía Y la palabra Batalla Agón Que es lucha También se puede Traducir como Competencia Una carrera Intensa Por tanto Es como si Pablo le dijera A Timoteo Agoniza La buena Batalla Entonces En ese concepto Se encierra La intensidad De lo que implica La vida cristiana Se empleaba Esta palabra En contextos Militares Y deportivos Para describir La concentración Disciplina Convicción Y esfuerzo Que se necesitaba Para ganar O para luchar O para batallar Entonces Pablo está Intensificando Aquí El significado De esta lucha Espiritual Esto es la vida Cristiana De fe Ahora Si quieres Un ejemplo Real De este verbo Agonizar Vamos por favor A Lucas 22 En la experiencia De nuestro Señor Bendito Salvador Jesucristo Lucas 22 44 En que contexto Está aquí El Señor En Getsemaní Getsemaní Significa Prensa de aceitunas Cuando fuimos A Israel Nos mostraron Una prensa De aceituna Era una Tremenda roca Que se utilizaba Para prensar Para apretar El fruto Y pudiese salir El aceite Y era impresionante La fuerza Que ejercía Esa tremenda roca De no sé Cuántos kilos El Señor Está aquí En ese sector Geográfico Y es donde El Señor Jesucristo Aquí Eleva Su padre Una De las Oraciones Más Intensas Y aquí Lucas Que era Médico Utiliza Este término Leamos Lo del 39 Y saliendo Se fue Como solía Se está Refiriendo Al Señor Lucas Aquí Al monte De los olivos Y sus discípulos También le siguieron Cuando llegó A aquel lugar Les dijo A sus discípulos Orad Que no entréis En tentación Y el Señor Se apartó De ellos A distancia Como de un tiro De piedra Y puesto De rodillas Oró ¿Qué oró El Señor Aquí La noche Antes Del otro día Ser crucificado Estas palabras Padre Si quieres Pasa De mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino La tuya Y se le apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerle Atención Hermanos Solo hay dos Eventos En la vida Cronológica Del Señor Cuando Dios El Padre Estimó Conveniente Enviar Ángeles Para ayudar Al Hijo De Dios En la Tentación Y en Getsemaní En este Momento Ahora Piensa lo Siguiente Si fueron Enviados Ángeles Para fortalecerlo ¿Era Cualquier Momento? No era Cualquier Momento Eso Refleja Hermanos Eso nos Da a entender A nosotros El impacto En la vida Del Señor Jesucristo El hecho De haberle Dicho Padre Si es posible Pasa de mí Esta copa Pero no se haga Mi voluntad Sino la Tuya Y al otro Día Cristo Tenía que Redimir Al mundo A los que Creerían En él En una Cruz Tendría Que expresar Las palabras Tan profundas E intensas Que nunca Vamos a Poder Nosotros Comprender Dios Mío Dios Mío ¿Por qué Me has Desamparado? Es la Noche Previa Y se le Apareció Un ángel Del cielo Para fortalecerle 44 Y es la Palabrita Que quiero Enfatizar Con lo que Pablo Está diciendo En primera Timoteo 6 Y estando En Agonía Veamos La agonía Expresada De manera Física Por el Señor Oraba Más Intensamente Y era Su sudor Como Grandes Gotas De sangre Que caían Hasta La tierra Aquí el Señor No tiene Ningún Clavo Todavía En sus Manos Y está Sudando Sangre Aquí el Señor Todavía no Tiene la Corona De espinas En la Cabeza Y está Sudando Sangre Aquí todavía El Señor No lo Atraviesan Con la Espada Y está Sudando Sangre ¿Por qué? Porque estaba En Agonía Pablo Pablo le Dice a Timoteo Timoteo Agoniza La buena Batalla De la Fe ¿Entiendes Hermano? Vas a Tener Que agonizar Por Causa Del Evangelio Por Causa De tu Fe Y Como Pastor Yo vivo Así Tan relajado En la Vida Es que No Estás Viviendo El Evangelio No Estás Viviendo El Evangelio Porque El Evangelio Implica Una Batalla Una Pelea Y es Buena Batalla En el Sentido Que está De por Medio La Verdad Del Evangelio La Fe Aquí Tiene Que Ver Con 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 Esa es la Batalla Que tenemos Que luchar Esa es la Batalla Que tenemos Que Pelear Esa es la Carrera Que tenemos Que correr Muchas Veces Nosotros Luchamos Por Cosas Que no Vale La Pena Perdemos El Tiempo En Cosas Que no Tienen Ninguna Importancia Desde La Óptica De La Eternidad Me Refiero Y ahí Ponemos Todo Nuestro Esfuerzo Pero No Para Consagrarnos El Hermano Pone Todo Su Esfuerzo En Algunas Cosas Que no Tienen Mayor Importancia Y No Se Esfuerza No Agoniza Por Batallar La Vida De Fe Juan Calvino Dijo Cito El Descuido Y la Complacencia Excesiva Provienen De Esta Causa Que La Mayor Prefiere Servir A Cristo Con Holgura Y Como Si Fuese Una Diversión Mientras Que Cristo Llama Todos Sus Siervos A Luchar Si Los Soldados Terrenales No Vacilan En Pelear Cuando El Resultado Es Dudoso Y Cuando Existe El Peligro De Perder La Vida ¿Cuánto Más Valientemente Debemos Pelear Nosotros Bajo La Bandera De Cristo Cuando Estamos Ciertos De La Victoria Y Aún Más Cuando Nos Espera Un Galardón No Como Aquellos Que Los Generales Dan A Sus Soldados Sino El Galardón De Una Gloriosa Inmortalidad Y De Una Dicha Celestial Fin De La Cita La Batalla De Fe Que Tendrás Que Vivir Es En Tres Aspectos Principales Y Esto Indudablemente Conlleva Otras Cosas También Número Uno Vamos A Tener Que Batallar Con Nosotros Mismos Que Alguien Decía Por Ahí Es Tu Peor Enemigo No Es Así No Quieren Decirlo Díganlo Con Toda Libertad Yo Lo He Comprobado A A Través De Los A Años En Mi Lucha Más Grande Es Con Adiel Miren Recordemos Esta Palabra Romanos 7 Tu Propio Yo Tu Prueba Carne Con El Remanente De Pecado Que Aún Mora En Ti Ni 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 Si Quiera Ni Si Si Quiera Nos Estamos Acordando Todavía Del Diablo Porque Hay Algunos Sectores evangélicos Donde Uy Cayó En Pecado El Hermano El Diablo Pastor Este Diablo El Hermano Por allá No sé Hizo Otra Cosa Se Metió A Pornografía En Internet Es Que El Diablo Pastor No Me Deja Tranquilo El Otro Por Allá Bueno Que Ese Yo El Diablo El Diablo El Diablo Me Imagino Yo Haciendo Yo No Tengo Nada Que Ver Tu Propia Concupiscencia Que Dice Romano 7 Recordemos Estas Palabras Romano 7 15 Porque Lo Que Hago No Lo Entiendo Pues No Hago Lo Que Quiero Sino Lo Que Aborrezco Eso Hago Aquí Pablo Está Explicando Su Lucha Su Batalla Personal Pablo Aquí Ni Siquiera Está Mencionando Al Diablo Ni Siquiera Pablo Está Mencionando Aquí El Mundo Él Está Hablando De Su Propia Batalla Personal Con Ese Pecado Con Ese Residuo De Pecado Que Moraba En Su Carne No Redimida Y Si Lo Que No Quiero Esto Hago Apruebo Que La Ley Es Buena De Manera Que Ya No Soy Yo Quien Hace Aquello Sino El Pecado Que Mora En Mí Y Yo Sé Que En Mí Esto Es En Mi Carne No Mora El Bien Porque El Querer El Bien Está En Mí Pero No El Hacerlo Ahí Está Esa Lucha Esa Tensión Constante Del Gran Apóstol Pablo ¿Sabes Una De Las Cosas Por Las Cuales Pablo Tenía Que Luchar Con El Orgullo Para Muchos Pablo Era Humilde Y Es Verdad Que Reflejaba Humildad Pero Si Tú Lees Segunda Corintios Capítulo Doce El Aguijón Que Le Fue Enviado A su Carne Fue Porque Él Luchaba Con El Orgullo Y Para Tenerlo Balanceado En Humildad Y No Se Exaltase En Sobre Manera Por Las Revelaciones Que Había Tenido Entonces Dios Soberanamente Le envía Un Aguijón Para Mantenerlo De Esa Manera Humilde Pero La Lucha La Tenía Como Tú La Tienes Con Tu Propio Orgullo Y Como Yo La Tengo Por Eso Pablo También Dijo A Timoteo Anteriormente Ten Cuidado De Quién Del Vecino No Timoteo Ten Cuidado De Ti Mismo De Ti Mismo Y De La Doctrina Le Dice A Timoteo En Hechos Capítulo 20 Pablo Le Dice A Los Ancianos De Éfeso Velad Por Vosotros Mismos Ahí Está La Batalla Ahí Está La Batalla Real En Segundo Lugar Con La Mundanalidad Recién Ahora Empezamos A Salir Para Afuera Recién Ahora Que dice Primera de Juan 2 15 Lo Siguiente No Améis Al Mundo Ni Las Cosas Que Están En El Mundo Si Alguno Ama Al Mundo El Amor Del Padre No Está En El Porque Todo Lo Que Hay En El Mundo Y Aquí Se Está Refiriendo Al Sistema Como Tal Que Está Bajo El Maligno Y aquí Comienza a describir Juan Los deseos De la carne Los deseos De los ojos Y la vanagloria De la vida No proviene del Padre Sino Del mundo Escucha hermano Nosotros tenemos Una batalla Con nosotros Mismos Si Nosotros Damos Rienda Suelta A Nuestro Problema Que Es El Yo Nuestra propia Carne Y Damos Rienda Suelta Y Dejamos Que El Mundo A Nuestro Exterior Comience A Mandarnos Señales Para Despertar Nuestra Carne Entonces Vamos A Ceder Pero Si El Creyente Está Fortalecido Interiormente Si Hace Lo Que Debe De Hacer Como Lo Vamos A Explicar A Continuación Entonces Por Más Que Haya Tentaciones A Nuestro Alrededor Estando Nosotros Con Una Coraza Con Una Fortaleza Espiritual No Podrán Interrumpir Tu Relación Con Dios Lo Mismo Pasa Con Satanás Satanás Puede Interrumpir Tu Relación Con Dios Desde Afuera Porque Nosotros Somos Templo De Quién Del Espíritu Santo Pero Aquí Está Este Enemigo Y Muchas Veces Las Amistades No Cristianas Cuando Dejamos Más Allá Comienzan También A Perjudicar Nuestra Relación Con Dios Porque El Problema No Es Relacionarte Con Personas Incrédulas Como Lo Dijo Marty Lloyd Jones Él Dijo Lo Siguiente No Es Malo Tener Amigos No Cristianos Malo Es No Ser Cristiano Cerca De Ellos Y En Tercer Lugar Recién En Tercer Lugar Satanás Por eso Dice Efesios Después Nuestro Hermano Jonathan Va a Explicar Más Esto En Detalle Pero Leámoslo Por Algo Por Algo Se Le Manda A Los Hermanos En Éfeso A Vestir La Armadura De Dios En Efesios 6 Del 10 En Adelante Por Lo Demás Hermanos Míos Fortaleceos En El Señor Y En El Poder De Su Fuerza Vestir De Toda Contra Que Contra Las Acechanzas Del Diablo Ahí Está El Apóstol Pedro También Lo Dijo Sed Sobrios Y Velad ¿Por Qué? Porque Vuestro Adversario El Diablo Anda Como León Rugiente Buscando A Quien Devorar Entonces Ahí Tenemos La Realidad De Nuestra Batalla Batallamos En Nuestra Vida De Fe Con Nosotros Mismos Con La Mundanalidad Y Con El Diablo Mientras El Creyente Este Fortalecido En Su Hombre Interior El Mundo Y Satanás No Podrán Robar Su Relación Íntima Personal Dinámica Con El Señor Timoteo Debía Batallar Contra Los Falsos Maestros Y Sus Falsas Enseñanzas Y De hecho Pablo Le Llama Doctrina De Demonios Ahí Hay Un Aspecto De La Lucha Con Satanás Pero A Través De Las Falsas Enseñanzas Que Timoteo También Tenía Que Batallar Tenía Que Luchar Regresamos A Primera Timoteo 6 ¿Cómo Debía Pelear Timoteo La Buena Batalla La segunda Expresión Después De La Coma Dice Echa Mano De La Vida Eterna Echa Mano En el Griego Significa Asirse Con Firmeza Agarrarse Fuertemente Tomarse Con Todas Las Fuerzas Y El Sentido Espiritual De Esto Es Que Tú Debes Conducirte Timoteo Conforme O De Acuerdo A Esa Vida Que Dios Te Ha Dado Que Es Eterna No Solo En Un Sentido Cronológico Sino De Calidad De Vida Como Tal En Otras Palabras Timoteo Vive A La Luz De Esa Vida Eterna Que Dios Te Ha Regalado Piensa En Las Cosas Eternas Interpreta Esta Batalla De La Fe Conforme A Esa Vida Eterna Que Esa Vida Eterna Que Tienes Te Lleve A Someterte A Los Mismos Lineamientos Que Dios A Través De Esa Vida Que Nos Ha Dado Nos Ha También Dispuesto Para Pelear La Buena Batalla De La Fe Hermanos Y Esta Es Una De Las Razones Por Las Que Continuamente Estamos Enseñando La Relación Personal Personal Con El Señor Diaria Mañana Tarde Noche Al Otro Día Mañana Tarde Noche Al Otro Día Mañana Tarde Noche Es Una Relación Constante No Te Des El Lujo Hermano Hermana No Te Permitas Abandonar Tu No Te Des Ese Lujo No Te Permitas Esa Ese Potencial Daño Futuro Eres Un Soldado Eres Un Atleta Que Tiene Que Estar Continuamente Entrenándose En La Vida Eterna Que Dios Nos Ha Regalado Echa Mano De Aquello Sométete A Eso Vive A La Luz De Esa Vida Eterna Hermanos Hay Personas En Las Iglesias Que Sirven En Muchas Cosas Y No Tienen Una Relación Personal Con El Señor ¿Sabías Eso? En La Palabra Del Señor Encontramos Dos Aspectos De La Relación Con El Señor Una Es La Personal Y La Otra Es La Eclesiástica No Podemos Dejar Ni La Una Y No Podemos Dejar La Otra Son Ambas Que Se Complementan Y Tienen Que Ver Con Echar Mano De La Vida Eterna Por Eso Es Que Es Peligroso Desconectarse Del Ámbito Eclesiástico Sin Dejar La Vida Personal Ambas Son Expresiones De Echar Mano A La Vida Eterna Que Es El Consejo No Consejo Que Es El Mandamiento Que Pablo Le Da A Timoteo Y Mientras Tú Estés Fortalecido En Este Hombre Interior Echando Mano De La Vida Eterna Nada Ni Ni Mundo Ni Satanás Podrá Entrometerse En Tu Relación Personal Con El Señor Por Todas Estas Razones Pablo Le Dice A Timoteo Que Pelee La Buena Batalla De La Fe Es Un Soldado Que Tiene Que Estar Continuamente En Ejercicio Ejercitándote Ejercitándose No en vano Le dijo Anteriormente A Timoteo Ejercítate Para La Piedad Es Un Entrenamiento Continuo Es Un Atleta De Alto Rendimiento Y Un Soldado No Hace Lo Que Le Da La Gana No Un Soldado Tiene Que Obedecer Órdenes Muchas Veces Por Más Ilógicas Que Sean En Su Mente Te Imaginas A un Soldado En Plena Campaña Militar O En Una Guerra Diciéndole A su Comandante Comandante Me da Permiso Por Favor Para Irme A tomar Un Cafecito Con Un Enemigo Que Nos Está Invadiendo Sería Ridículo Eso Cierto Bueno Así Muchas Veces Sucede Con Algunos Creyentes Dame Permiso Señor Para Coquetear Un Poco Con El Diablo Tomar Un Cafecito Con El O Tomar Un Cafecito Con El Mundo Por Eso La Fuerza Del Verbo Huye De Estas Cosas Entiendes Hermano Todo Está Interrelacionado En La Biblia Por Eso La Acción La Actitud Radical De Los Creyentes De Escapar De Lo Pecaminoso Y Perseguir Lo Santo El Problema Es Cuando Perseguimos Lo Pecaminoso Y Queremos Huir De Lo Santo Ahí Comienza El Conflicto Y Esa Batalla Hermano La Tenemos Desde La Mañana Cuando Amanecemos O Ustedes Van Con la Cara llena De risa Orar Por Ejemplo Es Una Lucha Para Ti Orar Nadie Quiere Decir Que No Hermanos Es Es Lucha Orar Es Una Batalla Es Una Batalla Interna Dejar Nuestro Orgullo De Lado Cuando Tenemos Que Pedir Perdón Es Una Batalla Para Nosotros Dirigirnos En El Hogar Como Dios Nos Demanda Es Una Batalla Continua A Perdonar Aquel Que Te Ha Hecho Daño Es Una Batalla Continua A Ser Paciente Recuerda En El Domingo Pasado Es Una Lucha Es Una Batalla Constante Y Pablo Sigue Diciendo A Timoteo A La Cual Fuiste Llamado Aquí Tiene Que Ver Con El Llamado Eficaz A Salvación Pero También El Llamado Al Ministerio Como Timoteo Lo Estaba Desarrollando Allí En Éfeso Habiendo Hecho La Buena Profesión Delante De Muchos Testigos Esta Profesión De Timoteo Pudo Haber Sido Desde El Inicio En Su Bautismo En Su Ordenación Como Tal Y En Su Vida Cristiana En General Una Buena Profesión Es decir Él Dio Testimonio Que Había Sido Llamado Él Dio Testimonio Público De Su Ejercicio Ministerial De Su Batalla De Defender La Fe Et 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 Y Es Lo Que Nosotros También Tenemos Una Buena Profesión Y Para Intensificar Esto Que Pablo Está Mandando A Timoteo Le Presenta Timoteo Dos Testigos Leámoslo Verso Trece Y Catorce Te Mando Delante De Dios Que Da Vida Todas Las Cosas Y De Jesucristo Que Dio Testimonio De La Buena Profesión Delante De Poncio Pilato Pilato Que Guárdes El Mandamiento Sin Mácula Ni Reprensión Hasta La Aparición De Nuestro Señor Jesucristo Pablo Manda Timoteo Pero lo Hace Delante De Dos Testigos Esto Esto Da Otra Connotación A Timoteo Lo Escucha De Otra Manera Timoteo Le Da Mucha Más Seriedad Le Da Mucha Más Solemnidad Al Mandamiento Como Tal Delante De Dios Y Del Señor Jesucristo Timoteo Te Mando No Es Lo Mismo Tener Un Personaje Humano Al Lado Como Testigo A Decirle Timoteo Mira Los Testigos Son Dios Mismo Y Jesucristo Eso También Lo Hizo Anteriormente Agregó A Los Ángeles En El Capítulo Cinco En Su Segunda Carta Vuelve A Decir Te Encarezco Delante De Dios Y Del Señor Jesucristo Que Prediques La Palabra Eso Tiene Otra Reacción En Timoteo Te Mando Que Guarde Delante De Dos Personas Divinas Dios Como Tal Que Da Vida A Todas Las Cosas Timoteo No Debía Estar Preocupado Por El Precio Fiel De Su Proclamación Timoteo No Debía Estar Temeroso De Cómo Iba A Desarrollar Su Ministerio En Éfeso Porque Dios Lo Sostendría Hasta Que Él Terminara Su Obra Aun Cuando Timoteo Pudiese Ser Muerto Por Causa De Su Fidelidad ¿Saben por qué? Porque Dios Da Vida Timoteo Si te Quitan La Vida Dios Te va A Resucitar Lo Peor Que Te Pueden Hacer Es Quitarte La Vida Timoteo Pero Dios Dios Que Da Todas Las Cosas Es El Que Ha Prometido Devolverte La Vida Una Vida Gloriosa Con El Señor Eso Infunde Aliento A Timoteo Eso Anima Timoteo Y El Segundo Testigo Que pone Por delante Aquí A Timoteo Es El Mismo Señor Jesucristo Con La Profesión Que Jesucristo Hizo Delante De Poncio Pilato Y A Qué Evento Se Refiere Aquí Bueno A Juan Capítulo Dieciocho Retrocedamos Ahí Por favor Juan Dieciocho Treinta Y Tres Al Treinta Y Tres 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 Dieciocho Treinta Y Tres Dice Así Entonces Pilato Volvió A Entrar En El Pretorio Y Llamó A Jesús Y Le Dijo ¿Eres Tú El Rey De Los Judíos Jesús Le Respondió ¿Dices tú Esto Por Ti Mismo O Te Lo Han Dicho Otros De Mí Pilato Le Respondió ¿Soy Yo Acaso Judío Tu Nación Y Los Principales Sacerdotes Te Han Entregado A Mí ¿Qué Has Hecho? Respondió Jesús Mi Reino No Es De Este Mundo Si Mi Reino Fuera De Este Mundo Mis Servidores Pelearían Para Que Yo No Fuera Entregado A Los Judíos Pero Mi Reino No Es De Aquí Le Dijo Entonces Pilato ¿Luego Eres Tu Rey? Respondió Jesús Tú Dices Que Yo Soy Rey Yo Para Esto He Nacido Y Para Esto He Venido Al Mundo Atención Ahora Para Dar Testimonio Para Ser Una Profesión De Fe Delante De Ti De A La Verdad Todo Aquel Que Es De La Verdad Oye Mi Voz La Profesión De Fe Del Señor Jesucristo Incluyó La Muerte Como Tal Cristo No Se Avergonzó De Dar Testimonio Frente A Pilato Aunque Le Costó La Vida Misma Recordamos De Nuevo Timoteo Pablo Le Dice Timoteo Timoteo Te Mando Delante De Dios Y Del Señor Jesucristo Que Guardes Esto Sin Repensión Sin Mácula Sin Mancha Te Pongo Dos Testigos Delante Timoteo Dios Mismo Que Da Vida Todas Las Cosas Y Jesucristo Habiendo Hecho La Profesión De Fe Delante Poncio Poncio Pilato Estuvo Dispuesto A La Muerte Porque Eso Es Lo Que Comenzaron A Experimentar Los Hombres De Dios En La Biblia Con Su Propia Vida Sellaron Su Testimonio Público Dando Evidencia Que Habían Abrazado Verdaderamente El Evangelio Y Es Lo Que Debemos Hacer Nosotros No Avergonzarte Del Evangelio Está Dispuesto A Todo Por El Señor Toma Más Fuerza El Hecho Que Sea Una Batalla No Es Así No En Vano A Cristo Se Le Llama El Testigo Fiel En Apocalipsis 1 5 Y 3 14 Estos Testigos Motivarían A Timoteo A Cumplir Su Ministerio Sin Mácula Y Reprensión Como Lo Dice En El Verso 14 Ahora Primera Timoteo 6 Entonces Timoteo Pablo Perdón Manda Timoteo Pone Dos Testigos Frente De Él Y Cuál Es El Mandamiento Como Tal Bueno Guarda Guarda Guardar Aquí Significa Proteger Cuida Debes Custodiar Timoteo El Mandamiento Es decir Todo Lo Que Te He Enseñado De Manera Íntegra No Es Solo Un Mandamiento Sino Todo Lo Que Abarca De Manera Íntegra Lo Que Te He Enseñado Timoteo Lo Que Te He Instruido Timoteo Eso Debes Guardarlo Sin Málcula Es decir Sin mancha Y Sin Reprensión Es decir Debes ser irreprensible irreprensible Timoteo Debes Manifestar Integridad Al Respecto Timoteo Tal Cual Como En el 3 1 Se Le Se Le Demanda A los Obispos Ser Irreprensibles Maridos De una Sola Mujer Etcétera 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 Sin Reprensión Es decir Irreprochables Esta Era la Gran Responsabilidad En Éfeso De Timoteo Por Toda La Invasión De Falsos Maestros Falsa Enseñanza Desorden En La Iglesia Etcétera Etcétera Timoteo Tenía La Responsabilidad De Un Obispo Supervisar Estar Al Cuidado Estar Vigilante Estar Atento Para Que La Doctrina Se Mantuviera Pura Porque Había Falsos Maestros Habían Llegado Falsos Maestros Como Se Había Adelantado También En Hechos Capítulo 20 De Vosotros Mismos Se Levantarán Hombres Perversos Para Arrastrar Tras Sí A Los Disípulos El Día De Mañana A Esta Iglesia Podrían Llegar Falsos Maestros Porque No Estamos Exentos De Eso Y El Día De Mañana Puede Que Yo No Esté Aquí Puede Que Los Maestros Que Enseñan Hoy Día Aquí No Estén Aquí Será Responsabilidad De Los Futuros Pastores De De La Futura Iglesia Mantener La Integridad La Seriedad La Pureza De La Doctrina En La Iglesia Porque Los Hombres Se Mueren Los Hombres Se Enferman Los Hombres Se Van Pero La Iglesia Tiene Que Continuar Porque Es Cristo El Que Edifica Su Iglesia No Los Hombres Los Hombres Son Simple Y Sencillamente Instrumentos En Sus Manos Debemos Ser Celosos De La Doctrina Y Timoteo Debía Entenderlo Guardar De Tal Manera Lo Que Pablo Le Había Enseñado Que Debía Estar Dispuesto A Dar Su Propia Vida Martín Lutero Dijo Lo Siguiente El Dueño De Un Prostíbulo No Peca Menos Que Un Predicador Que No Entrega El Verdadero Evangelio El Prostíbulo Es Tan Ruín Como La Iglesia De Un Falso Predicador Fin De La Cita ¿Hasta cuándo Debía Guardar El Mandamiento Timoteo? Versículo 14 Al Final Hasta La Aparición De Nuestro Señor Jesucristo No Antes Y Vuelvo A Señalar La Paciencia Del Domingo Pasado La Capacidad De Resistencia La Capacidad De Aguantar ¿Hasta Cuando Tenía Que Ejercer Su Ministerio Timoteo Guardando Lo Que Se Le Había Encomendado Por Cinco Años No Hasta La Aparición Del Señor Jesucristo En Su Venida Ya Sea Que Timoteo Se Muriera Por Alguna Enfermedad Física Por Lo Que Fuera O La Venida Escatológica Del Señor Sea Cual Sea La Situación O El Aspecto Cronológico Timoteo Debía Mantener Esa Disposición Debía Mantener Esa Actitud De Lucha De Pelea Y Y en Ese Intertanto Que El Señor Venga Por Nosotros Vamos A Tener Que Vivir Muchas Cosas Incomprensibles Muchas Veces No Fácil De Digerir No Fácil De Entender Situaciones Situaciones Personales Situaciones Matrimoniales Situaciones Familiares Situaciones Eclesiásticas Etcétera Etcétera Pero No Se nos Debe Olvidar Estamos En Una Milicia Espiritual Estamos En Una Carrera Espiritual Y Uno De Los Alivios De La Esperanza Para Timoteo Era Lo Que El Apóstol Pablo Perdón El Apóstol Pedro También Explicó Y Cuando Venga El Príncipe De Los Pastores Vosotros Recibiréis La Corona Incorruptible De Gloria Son Palabras De Ánimo Que El Apóstol Pedro Da A Los Ancianos Allí Del Versículo Uno Al Cuatro Cuando Les Dice Apacentar La Grey De Dios Cuidando De Ella Con Ánimo Pronto Pero Les Recuerdo Hermanos Eso Sería Para Timoteo Pelear La Buena Batalla De La Fe Voy A Terminar Con Segunda Timoteo Por Favor Vamos Ahí Segunda Timoteo Capítulo Cuatro Timoteo Fue Testigo De La Vida De Pablo En Alguna Medida Porque Fue Su Discípulo Timoteo Estuvo Con Pablo Viajó Con Él Escuchó Sus Consejos Por Tanto Timoteo Podía Confirmar Las Palabras Que A Continuación Vamos A leer Cuando Le Dijo Lo Siguiente Segunda Timoteo Cuatro Seis Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Esto Es Algunos Años Después De Su Primera Carta Que Acabamos De Explicar Y Pablo Le Dice A Timoteo Porque Yo Ya Estoy Para Ser Sacrificado Y El Tiempo De Mi Partida Está Cercano Es decir Me Quedan Pocos Días En Esta Vida Porque Voy A Ser Sacrificado Y Que Dice A Continuación Versículo 7 He Peleado La Buena Batalla Al Final De Su Vida Pablo Está Diciendo Esto Timoteo Interiormente Cuando Escuchaba Esto Podía Confirmar Como Nadie Si Pablo Has Peleado La Buena Batalla Has Estado O Te Visto Herido Muchas Veces Muchas Veces No Podía Ni Siquiera Levantar Tu Fusil Pablo Muchas Veces Sangrando Pero Confirmo Que Has Peleado La Buena Batalla Pero Pablo Es El Que Lo Está Diciendo Timoteo Solo Podía Confirmar Y Para Timoteo Eso Sería Un Ejemplo Indiscutible De Vida Cristiana Como Se Vivía Porque A Timoteo Le Quedaban Timoteo Era Menor 30 35 Años A Diferencia De Pablo Timoteo Todavía Tenía Toda Una Vida Por Delante Para También Estar Continuamente Peleando La Buena Batalla Y Decir Las Mismas Palabras De Pablo Al Final Pablo Le Dice He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera La Otra Metáfora Del Deporte He Guardado La Fe Y Por Eso Pablo También En Todas Esta Carta Por Ejemplo Le Dice a Timoteo Timoteo Esfuérzate La Gracia Timoteo No Podía Poner En Duda Porque Su mentor Espiritual Timoteo Lo Había Visto Esforzarse Una Y Otra Vez Timoteo Entendió Por Pablo Que La Vida Cristiana No Era Una Vida De Relajo No Era Una Vida Pasiva No Era Una Vida Mediocre Timoteo Podía Corroborar Eso Porque Timoteo Lo Vio Con Sus Propios Ojos Y Por Eso Timoteo Le Cree Por Eso Timoteo Quiere Recibir Las Palabras De Pablo Cuando Pablo Le Dice a Timoteo Timoteo Esfuérzate En la Gracia Timoteo Diciéndole A Pablo Pero Me Duele El Estómago Porque Tengo Enfermedades Frecuentes Cumple Tu Ministerio Timoteo Pablo Era cruel No No Era cruel Es Que La Vida De Fe Muchas Veces Vamos A Tener Que Servir Al Señor Enfermos Y No Porque Te Duela El Dedo Gordo Ya No Quieres Ir A La Iglesia Ni Servir Esfuérzate La Gracia Sé Fiel Le Dice Pablo En Sus Últimos Días De Vida Le Dice Timoteo Timoteo Predica La Palabra Eres Un Soldado Haz Obra De Evangelista Timoteo Alguien Podría Decir Oye Tantas Cosas Abarcó Pablo Cuando Instruyó A Timoteo Claro Que Si También Lo Mandó Evangelizar Por Si Alguno De Ustedes Todavía No Lo Ha Entendido Y Todavía No Comienza Evangelizar Al Mundo Perdido Es Parte De Vivir Como Soldados Tener Que Llevar La Luz Del Evangelio A Los Que Están En Tinieblas Todas Estas Cosas Pablo Le Dijo A Timoteo En Sus Últimos Días De Vida Querido Hermano Cómo Has Vivido Tu Vida Cristiana Te Ha Pasado Que Muchas Veces No Puedes Levantar Ni Si Quiera El Fusil Te Ha Pasado Muchas Veces Que Has Tenido Herido Que Servir Al Señor Te Ha Pasado Que Muchas Veces Como Soldado Del Señor Quisieras Desertar De La Campaña Te Ha Pasado Muchas Veces Que Sangrando Tienes Que Servir Al Señor Te Ha Pasado Que Como Soldado Muchas Veces Tienes Tienes O Has Tenido Que Animar A Otros Cuando Tú Estás Desecho Interiormente Eso Es La Vida Cristiana De Fe La Otra Metáfora La Carrera De La Fe Te Ha Pasado Que Muchas Veces No Puedes Correr Te Ha Pasado Muchas Veces Que Has Tenido Que Servir Al Señor O Vivir Tu Vida Cristiana Arrastrándote Ni Si Quiera Puedes Mover Tus Piernas Porque No Puedes Estar Desanimado Estar Desalentado Te Ha Pasado Eso Pero Hermano Por Favor No Dejes De Pelear No Dejes De Batallar No Dejes De Correr No Te Permitas Nunca Retroceder Siempre Sigue Avanzando Leía Días Atrás El Ejemplo En los Juegos Olímpicos De Verano En Barcelona De 1992 Un Deportista Llamado Derek Raymond Era el Favorito Para Ganar El Oro En Los 400 Se Había Preparado Toda Su Vida Incluyendo Cinco Cirugías En El Tendón De Aquiles Comienza La Carrera A Metros De La Meta Sintió Un Tirón En Su Pierna Y Cayó En La Pista Este Atleta Comenzó A Llorar Mientras Los Otros Corredores Llegaban Sin Problemas A La Meta La Gente Al Ver Esta Escena Comenzó A A Plaudir Se Acercaron Los Médicos Para Atender A Este Deportista Que Había Caído En La Pista Pero Él Se Levantó Como Pudo Y Comenzó A Cojear Hacia La Meta El Papá Estaba Observando Del Público Salió Corriendo El Padre Del Público Y Comenzó A Correr Hacia Su Hijo En Eso Los Guardias Trataron De Detenerlo No Pudieron Él Los esquivó Porque Su Único Objetivo Era Socorrer A Su Hijo Llega Junto A Él Le Pone Su Brazo Lo Sostiene Con Su Brazo Y Comenzaron A Caminar Juntos Hacia La Meta Y En Ese Recorrido Hacia La Meta El Padre Le Dijo A Su Hijo Aquí Estoy Hijo Deberías Parar No Tienes Nada Que Demostrar El Hijo Le Responde Y Le Dice Tengo Que Terminar Esto Papá El Papá Le Responde Entonces Vamos A Terminarlo Juntos Llegaron A La Meta Cojeando Ante La Ovación De 65 Mil Personas Bueno Esto Ilustra De Alguna Manera Cuánto De Nosotros En La Pista Hemos Caído Heridos Pero ¿Quién Es El Que Con Su Brazo Fuerte Te Ha Sostenido ¿Quién Es El Que Te Dice Levántate Adiel Corramos Juntos A La Meta Para Que Puedas Decir Al Final De Tu Carrera He Peleado La Buena Batalla He Acabado La Carrera He Guardado La Fe Tienes El Brazo De Fortaleza De Tu Padre Que Te Dice Terminemos Juntos Al Final Hermano Querido Hermana Querida Si Estás Desanimado Si Has Venido Al Culto Afligido Si Estás Desorientado Confundido Por Favor Entiende Echa Mano De La Vida Eterna Busca Al Señor Deja Que Su Fuerza En Su Gracia Sea Una Realidad En Tu Vida Y No Corra Solo Cuando Coges No Intente Solo Acude Siempre Al Brazo De Fortaleza De Nuestro Señor Y Salvador Jesucristo Vamos a Orar Padre Bendito Gracias Gracias Por Tu Amor Hacia Nos 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 Gracias Por Tu Fortaleza Hacia Nos Nos Gracias Por Tu Cuidado Hacia Nos Nos Gracias Porque Nos Exhorta Señor A Pelear La Buena Batalla De La Fe A Echar Mano De La Vida Eterna Señor Ayúdanos En Esta Vida Cristiana De Fe Que Muchas Veces Se Torna Tan Difícil Para Continuar Adelante Se Torna Tan Complejo Para Continuar Caminando Muchas Veces No Podemos Correr Muchas Veces Estamos Heridos En La Milicia De La Fe Pero Señor Ayúdanos A Descubrir En Esos Momentos Difíciles Tu Fortaleza Tu Gracia Ayúdanos Señor A Descubrir En Esos Momentos Tan Difíciles Que Podamos Estar Viviendo Que Aquel Dios Que Nos Dice Levántate Sigue Corriendo Sigue Batallando Sigue Peleando Sigue Luchando Porque Yo Estoy Contigo Nadie Nadie Podrá Hacer Frente Siempre Estaré Contigo Nunca Te Voy A Desamparar Nunca Te Voy A Desamparar Siempre Siempre Que Temas Yo Estaré Contigo Puedes Confiar En Mí Yo Soy Una Torre Fuerte Yo Soy Un Castillo Fuerte Yo Soy Una Fortaleza Indestructible Para Ti Continúa Peleando Continúa Batallando Continúa Corriendo La Carrera Con Gozo No Estimando Ninguna Cosa A que Aferrarse Sino Mirando Siempre La Meta Señor Por Favor Ayúdanos A continuar Adelante Pese A todas Las Cosas Que Podamos Estar Viviendo En el Día De Hoy Y Que Tu Nombre Señor Sea Glorificado En Cristo Jesús Amén